Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. Fue horrible, horrible, porque yo me fui para la casa de enfrente, que es la del presidente del comité, que allí nos abercó a unos cuantos. Oiga, me estábamos en el portán y yo decía, mira, se partió un gajo. Ay, mira, se cayó el otro. Ay, mira, ay, cómo está eso. Y daba remolinos. Radar viviente del peligro, político, económico, social y también climático. Satélite humano con capacidad de detectar trayectoria y velocidad de traslación de evacuados y recursos. Calculadora mental de impactos personales, familiares y estatales, tras el ataque de un adversario tan poderoso como el bloqueo. Un huracán. ¿Cómo no recordar lo montado en aquel anfibio durante el Flora? Así hago ciclón del 63 que causó la muerte a cerca de 2.000 personas en la región oriental y bautizo de la naciente revolución ante fenómenos de este tipo. Esa sería la experiencia leccionadora que le permitiría estructurar una bien pensada defensa civil, construir embalses para evitar inundaciones y enfrentar la sequía, así como perfeccionar el soporte tecnológico de la meteorología. Tiene ya vientos máximos sostenidos en zonas cercanas al centro de 130 kilómetros por hora, con una presión central de 984.000 pascal. Muchos cubanos adquirieron percepción del riesgo gracias a su participación en programas de la Mesa Redonda dedicados a informar y preparar al pueblo. Música Hombre de buen destino Y hay luces puestas en camino Hombre de buen destino Hombre de buen destino